¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Atrápala, Vientón! ¡No, no! ¡Mala idea, mala idea! ¡Alto! ¡Intrusos, intrusos! ¡Todos fuera de aquí! ¿Se vienes, Bombón? ¡Aaah! ¡No, mala idea, mala idea! ¡Alto! ¡Intrusos, intrusos! ¡Todos fuera de aquí! ¿Pero vienes, Bombón? ¡Aaah! ¡Listo, Jami! ¡Espera, no! ¡Jami! ¡Corre, Jami! ¡Corre! ¡Sigue la lucecita bonita! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Síguela, síguela! ¡Ahí está! ¡Ve por ella! ¡Listo, Jami! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Síguela, síguela! ¡Espera, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Síguela, síguela! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Espera, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ve por ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ve por ella! ¡Ah! ¡Espera, no! ¡Jami! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ve por ella! ¡Atrápala, Vientón! ¡Espera, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrápala, Vientón! ¡Síguela, síguela! ¡Ah! ¡Espera, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Síguela, síguela! ¡Ahí está! ¡Ve por ella! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡Gracias!